¡Gracias! ¡José! 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 ¿Qué pasa? ¿Sería tan amable bajar la música, por favor? ¡Eh! Pero qué mala onda que tenés... ¡No! No soy mal, estamos trabajando... Mirá, te voy a explicar... La música es lo que te llena el alma, papá... Lo que te llena el alma... Mirá... Música... Mirá, papá, mirá... Música... Esa es la que va... ¿Me entendés? Es la banda sonora de la vida... ¡De la vida! Es como ese amigo que está... Está ahí... Y siempre te hace sonreír... No como algunos... Bueno, bueno... Ya te vino... Te vengo escuchando sobre el tema de la musiquita... Y esto y qué lo otro... Aparte hoy no estoy de humor... Vamos a ponernos a trabajar... Esto es serio lo que estamos haciendo... Sí, sí, sí... ¿Y quién está de humor? ¿Quién está de humor? Estando en este trabajo insalubre... ¿Insalubre? Sí, insalubre... Lo único que faltaba... Insalubre... ¿Y qué decir? ¿Qué tiene de insalubre este trabajo? Ah... No, no, no... No queremos ver... Vos no estás bien... No estás bien... Sí, no estoy bien... Evidentemente no estás bien... No estoy bien... No estoy bien... Tenés razón... De la psiqui no estoy bien... ¿Sabés por qué? Porque estamos todo el día... En este trabajo... Inútil... Inútil... Básicamente nuestro trabajo consiste... En preservar... La biodiversidad de nuestro planeta... Que te quede claro... ¿Qué decís? A ver... Esa cabecita musical que tenés vos... Voy a tratar de que le entre... Ah... Para la música... Estos conceptos... A ver... Las semillas que estamos cuidando... Sí... Preserva genética... De plantas y cultivos... Destinados a preservar el mundo... El mundo... Si alguna vez... Sufrimos alguna crisis alimentaria... ¿De qué crisis alimentaria... Estos saben lo que es? Excesos alimentarios... Me extraña que a esta altura me hagas este tipo de planteos... Cuando vos y yo bien sabemos que estas semillas... Son necesarias... Y serían necesarias para salvar vidas... Nada más y nada menos... Esta semilla... Te voy a decir... Mirá... Lo que yo pienso te voy a decir... Estas semillas son solo semillas... Pará... 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 Escucha... ¿Qué? El radar... El radar de la tormenta... Esto no me gusta... Mirá... No... No me gusta... Viene la tormenta... Papá... Ose... Viene la tormenta... Ose... Mamá... Viene la tormenta... Ose... Papá... ¿Qué pasa? Tiene un momento de broma... Mirá... 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 ¿Qué? Nunca pasó algo así... No... 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 Corran... Corran... ¡No te vas a buscar el árbol! ¡Cuidado! ¡Auxilio! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Está... ¡Está todo inundado! Hay agua por todos lados... ¡No podemos pasar! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Florencia! ¡Ayudame, mami! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Florencia! ¿Dónde estás? ¡Mami! En este momento... No hay cobertura de medio... Nuestras antenas han sufrido un desperfecto debido a la tormenta... Por favor, mantenga la calma... No... ¡No! ¡No! ¡Mi jardín! ¡No! ¡Mi jardín! ¡Mi jardín! La tormenta se desató sin piedad, pensamos que era nuestro fin, y mi jardín de frutales sufrió su brutalidad, las camas se doblaron, los frutos cayeron, y mi corazón lloró por lo que se perdió, lloró por lo que se perdió, oh mi querido jardín, mi fuente de alegría, todas sus flores han callado nuestra melodía, más de que reverdecerás, la primavera llegará, oh mi querido jardín, mi fuente de alegría, como me duele verte en ese estado de acuadía, más de que reverdecerás, volverás a florecer. Mis manos tocan encierra y tratan de sanar, las flores, las heridas que en tiempo jamás las podrá curar, podaré tu drama abonada en la tierra, para que crezca alta, con amor te he de esperar, con amor te he de esperar, oh mi querido jardín, mi fuente de alegría, todas sus flores han callado nuestra melodía, más de que reverdecerás, la primavera llegará, oh mi querido jardín, mi fuente de alegría, como me duele verte en ese estado de alegría, más de que reverdecerás, y volverás a florecer, a florecer, a florecer. Luego de la tormenta, cuando no queda nada, un rayo de luz ilumina y vuela. Las aves por la mañana, entre hojas mojadas, y ramas quebradas, de pie me mantengo, no me rindo, dar frutos será mi hazaña, jardinera aquí estoy, puedes verme, sé que soy pequeño, pero soy valiente, un gran árbol, voy a florecer. Aún puedo sentir, aún estoy aquí, el aroma del naranjo en flor, podrá resistir, voy a sobrevivir, la tormenta ya terminó, fuerte seré, de tus ramas placerán, y a de ser, la esperanza y la paz, juntos daré, un jardín florecerá, de ti saldrá, naranjo en flor. Un brote salió, luego de la tormenta, y aunque marchita estoy, voy a dar lo mejor. Aún puedo sentir, el aroma del naranjo en flor, podrá resistir, voy a sobrevivir, la tormenta ya terminó, tan angustiada, estoy casada, estoy casada, de luchar con mis propias fuerzas, y saldrá, naranjo en flor. Y acá estoy yo. Justo que llegaba ese momento que soñé tanto tiempo, que me lo imaginé tantas veces. Lo último que pensé es que iba a salir así, deshecha por una tormenta. Era tan sencillo, tenía que salir y ser esa bella flor de azar, radiante, hermosa, en la copa del árbol, para que todos me vean. Pero la vida es tan injusta, y yo me pregunto ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si yo me esforcé tanto, si lo di todo, y no alcanzó? Y siempre falta algo, y siempre falta más. Me rindo, me rindo. No vale la pena seguir intentando y luchar. Perdón, 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 no, no, no sirve de nada llorar. Ni echarle la culpa a la tormenta. Después de todo, la culpable soy yo, ¿no? Por soñar, por ilusa, por pensar que cuando saliera todo iba a ser fácil. Y no. ¿Qué pasa cuando una cruel tormenta viene y te arruina todo? No. No, por favor, no. No te puedo ver así. Vení, arriba, vamos. ¿Vos sabés lo valiente que fuiste? Sí, valiente. Porque estás acá. Permaneciste. De milagro, esto es un desastre. Estás acá, y justo ahora, ¿querés bajar los brazos? No, no los voy a permitir. Yo sé lo que fue esa tormenta. Pero también sé que Dios tiene mejores planes para ustedes. Mirá. Sí. Mirá lo que es esto. Fue fuerte, ¿eh? ¿Se da cuenta? Tenemos árbol y tenemos flor. Bueno, más o menos. No está todo perdido en este jardín, no. No. Viene un tiempo nuevo. Yo, yo me lo imagino, yo ya lo veo. ¿Sí? Va a ser hermoso. Sé que hay mucho por hacer. Pero te prometo que voy a hacer mi mejor trabajo. ¿Sí? Voy a buscar todas mis herramientas de jardinería y cuando vuelva, los tres juntos vamos a hacer que todo este jardín florezca. ¿Sí? Gracias. Animate a crear. Bueno, bueno, lo voy a intentar. Voy a esforzar. ¡Qué desastre! Vamos, vamos que este jardín lo vamos a sacar adelante. Yo sé que voy a... Nos vamos a... ¡Ah! Vos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Perdón? Mirá lo que sos. Vamos a mejorar esto con una canción. Una de frito, ¿por qué no? Sí. Bueno. En un jardín se vieron por casualidad. Estaba hecho un desastre mejor ni hablar. Ella no imaginó que llegara. No, la verdad que no. Yo me acerqué, le pregunté si andaba bien. Salí, no, no estoy bien. ¿No te das cuenta que no estoy bien? No estoy en mi mejor momento. Así que te voy a pedir, por favor... Me voy a calmar. Que te vayas. Es porque sos jovencita. Sos centenial. Te gusta Shakira. Te canto otra cosa. ¡Ay! No, no, no. No, tampoco. ¿Sabés qué? No me gusta cómo cantás. Cantás horrible. Todo bien si te crees un pajarito. Pero andate a otro lado. No te lo permito. Maleva resultó la florcita. Mira, soy, por si no sabés, una flor de azar. Así que más respeto. ¿Una flor de qué? De azar. El árbol. ¿Lo ves el naranjo? El azar es lo que te jugó una muy mala pasada, nena. Yo te voy a educar. No, no, ándate, no me molestes más. Ok, Google. Imágenes de flores de azar. Estos son algunos de los resultados que coinciden con flor de azar. Mira, estas son flores de azar, querida. Son blancas, dulces, tienen buen perfume, dan hambre. Y bueno, yo soy... En cambio vos, nena. ¿Qué? Más que hambre das... Ay, ¿no ves que sos un violento? Te vas. Por allá, por favor. No ves que sos un violento. Te vas. No te quiero ver más. Déjame hacer algo para ayudarte a mejorar tu aspecto, querida. Eh, no. Te agradezco. Yo no sé cómo decírtelo. Gracias. Te voy a explicar. No me importa. Nosotros los gusanos, orugas y otros invertebrados... Cuánta información. Somos expertos en transformar lo poco agraciado en cosas hermosas, menos las polillas. Esas no... Y por casa, ¿cuándo arrancamos? El lunes. No estamos hablando de vos. Escuchame bien. Sí. Te voy a regalar una sesión de spa, para que veas que no soy tan mal. Lo que sea... ¡Damas! ¡A trabajar! Y déjame tranquila. ¡Pero no me toques! ¿No ves? Pero es muchísimo. No, me parece un montón. Yo de acá me voy. Me las tomo. No me parece que esto sea para mí. ¿Sí? No tengo la culpa de que la tormenta me haya despeinado. Que no estoy coqueta. Oye, me gusano, no sé qué pretendes. ¿Para qué cambiarme? ¿Cómo soy? Soy bella. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me sobra allá? Que esto está bien. Que esto está mal. No voy a aceptar que me quiera cambiar. Un gusano que se cree dueño de la moral. Yo no quiero, yo no quiero nada de lo que venga de vos. Yo no quiero guardar tus mentiras para otra ocasión. Yo no quiero vete y no vuelvas a engañar a otra flor. Yo no quiero, prefiero quedarme así como Dios me creó. Bueno, basta. Gracias, damas. Vayan, chicas. Vayan. Esto requiere de cirugía mayor. Sí. Tengo un amigo. Ay, me cae mal tu amigo. Que es un peso pesado. Un gran levantador de strass. Mi amigo es... El podador. El podador. ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, mira, en serio te digo. ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la vida me dijeron que tenía el pelo fino. Un podador me parece un montón. Es mucho. ¿Te parece? Se me va a frenar el pelo. Sí. Pero claro que es mucho, querida. Vos sos una pérdida de tiempo. Mi amigo no viene por vos. Mi amigo... ¡Ja, ja, ja! Viene por él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mi árbol no! ¡Te lo pido por favor! ¡No, no, no! ¡Para qué vas a hacer! ¡No! ¡No! No, no, por favor. No. Yo soy el mejor podador de árboles que hay. Y nadie... ¿Podador? ¡Pero nadie! ¡No! ¡Pero no me podés cortar! ¡No, no, no! ¡Podador no me podés cortar! ¡Todavía puedo dar frutos! ¡No! ¡No! ¡Me hiciste mal! ¡No! ¡No, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡No! Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Perdón. Estoy... Estoy buscando unos lentes. Se me perdieron con la tormenta. No sé si los vieron por acá. Estoy seguro que fue acá que los perdí. Justo ahora se me perdieron los lentes. No lo puedo creer. Amigo. Sí. ¿Cómo verás? No. No. En este lugar, estamos trabajando. No creo que sea un buen momento para buscar tus lentes. Quizás... No, no, pero... Tiene que estar por acá. Seguro que era por acá. Estamos perdidos. El gusano, el podador y el que nos viene a ayudar, no ve nada. Es nuestro fin. No. ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡Señor! ¡Por favor, ayúdeme acá! ¡Me quieren cortar! ¿Qué pasa acá? ¡Allá, por favor! ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué pasa acá? No, 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 no. A ver, a ver. Yo puedo haber perdido mis lentes, pero si algo no perdí es mi sentido de la justicia. Así que vos no vas a apodar a nadie. ¿Me escuchaste? Soy de naranja. ¿A dónde? Acá, acá. Vos no vas a apodar a nadie. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Primero los lentes. ¿Y ahora qué sos? Un superhéroe que va a salvar a este pobre y mísero árbol. ¡Naranjo! Mirá. No, no te permito que le hagas nada. Y a un proyecto de flor, por favor. ¡Soy una flor de azar! Estimada. No lo puedo creer. Me lo podés sacar, así puedo seguir. No, no. Gracias. No, 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 no. Vamos. Sálvesese. Uno, dos, tres. ¡Acá está! De vuelta, ¿no? No, pero no puedo creer tanta maldad. ¿Perdón? ¿Tanta maldad? Sí. ¿Maldad, decís? Mirá. Ahora, ¿qué ves? Última generación. Veinte, veinte. Oh, pará, pará, pará. Sí, veo, veo. ¡Eso, corta! Veo que es una simple herramienta. Con esto seguramente no sos nada. No podés seguir destruyendo este maravilloso jardín. Maravilloso jardín, dice. Si nada de lo que hay en este jardín es lindo. Todo lo que está en este jardín, incluso este árbol... Naranjo. Sí, sí, sí. Es horrible. Me cansé. ¿Sí? Me cansé. Ajá. Me voy. Dámela. Tomá. Dale. ¿Sabés cuántos años tengo en esta profesión? No me importa. Veinticinco años. Ah, claro. Para que me maltraten. Me maltraten. Así, me voy. Chao. 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 Y vos correte del medio también. Ahora se ha visto. Ah, perdón. ¿Vos sos parte de acá del jardín o...? No, no. Te vas con tu amigo. Tengo un compromiso en otro jardín. Con flores. Sí, sí. De flores y te de cerca. Qué momento tan tenso, por favor. Eso estuvo cerca. Muchísimas gracias, señor. Sí, muchas gracias. Imagínese que si me hubieran cortado, me hubieran tirado y mi flor hubiera caído conmigo. Ni hablar. Muchas gracias. Aparte, sobrevivir a una tormenta para morir en manos de un gusano y un podador hubiese sido una tragedia total. No, pero tranquila. Por algo estuvo acá. No lo iba a permitir de ninguna manera. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Igualmente, el mundo no se perdía de nada. No, ¿por qué? El podador tenía razón. Mirá lo que es esto. Un desastre. ¿Y yo? Una inútil flor. No, no. Pará. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo una inútil flor? No hay flor. ¿Qué voy a hacer? Pero vos no sabés que si no hay flor, no puede haber fruto. Fruto. Justo a mí. De fruto no me hablés. No, te estás equivocando. Mirá, si hay alguien en esta vida sin fruto, esa soy yo. A ver, contame. Yo ya, ya está. Ya fracasé en todas las áreas de mi vida. Estoy marchita. Ya no voy a florecer. Mirá, mirá. Si yo no encontraba mis lentes, nunca iba a ver que sos una bella flor de naranjo y que hay vida en tu interior. Pero, ¿sabés qué? Hay alguien que no necesita lentes para ver nuestro potencial. Y ese es Dios. Él nos creó. Nos conoce. Sabe a dónde nos quiere llevar. Y Él ve lo mejor que hay en nosotros, aun cuando nosotros no somos capaces de verlo. Y sí, la tormenta fue fuerte, no te voy a negar. Pero qué tormenta no es fuerte. Mirá. El árbol sigue en pie. Vos estás acá. Y mirá, mirá todas estas flores que hoy están acá con nosotros. Hermosas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que si Dios permitió que hoy estén acá, es porque Él las quiere hacer florecer y las va a hacer florecer. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? No entiendo. Solamente esperá en Él. Esperá. A su tiempo vas a ver el fruto. Voy a esperar. ¿Y qué paso? Ay, chicas, ¿pero qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no pudimos terminar de florecer? No terminamos el proceso, nos vamos a quedar acá, en esta tierra seca, sin fruto. Y sí, es culpa tuya que estemos así, siempre enojada, siempre amargada. Mirá cómo terminamos. Pero vos justamente lo decís. Si vos tenías que dar fruto primero, vos tenías que empezar. ¡Basta! ¡Culpa tuya! Basta ya de discutir. ¿No vale la pena seguir peleando? ¿Para qué? Hay que resignarse, morir con dignidad, si nos vamos a quedar acá y démosle lugar a otras, que quizás sí puedan dar fruto. No, no. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchan? Nadie me escucha nunca a mí. Yo me siento sola. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie se pregunta qué es de mi vida. ¿Para qué estoy acá, si veo que no le importo a nadie? Y yo, que acabo de fracasar en mi negocio, invertí todo, puse todo, mi tiempo, mi esfuerzo, hasta todo mi dinero. Y mirá, mirá, mirá cómo terminamos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo dejar mi pasado atrás. Me duele tanto haber sido herida, traicionada. ¿Cómo hago para perdonar a aquellos que me hirieron tanto? ¿Qué voy a hacer para seguir adelante con todo ese dolor? Y yo, yo me alejé del camino del Señor y desde entonces todo me va mal. Tengo que volver, pero no sé cómo, no sé cómo llegar a Él. Chicas, ya saben lo que me duele, lo que me duele verlas así. Pero pensemos, ¿no les parece milagroso el hecho de estar con vida? Si ustedes supieran todas las cosas que pasaron en este mismo jardín. Esa tormenta viene y casi termina con todos nosotros. Pero Él, Él sacó fuerzas de debilidad y eligió creer. Y por eso nació la flor y por eso ustedes están acá. Por una decisión, una decisión de fe. Bueno, bueno, no, no, no es que seamos ingratas. Ni tampoco queríamos serlo. Es que, ¿cómo podemos ver algo lindo en todo este caos? Es que fallamos tanto. ¿Vos sabés que sí? Fallamos. Pero Dios siempre estuvo con nosotros. Chicas, no están solas. Chicas, ¿se acuerdan de esa canción que cantábamos? Ay, ¿cómo era? Juan, ¿cómo era? ¿Cómo era? Creo recordarla. ¿Me acompaña? A veces me fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y su gloria, incomparable sin final. Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno. Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno. Justicia y amor me abraza, Señor. Te entra con todo mi Señor. Es así, es que la semilla de la fe es poderosa Ella crece, se multiplica sin fin Y aquellos que la cultivan ven la luz del cielo en su jardín Los árboles florecen y los corazones se sanan La vida renace, los que creen en Dios siempre Encuentran su gracia Este desierto florecerá la belleza del jardín Me encontraba sola, rota y con dolor Pero Dios me vio y me mostró su amor Todo lo perdí, mi vida fracasó Pero por su gracia Dios me levantó Estaba perdida cada vez peor Mis cadenas de antes Cristo las rompió Él me liberó La inmedulidad mi corazón secó Pero por la fe ahora salva yo salva Tal vez puedas estar perdida en un desierto Como una flor que alguien pisoteó Lágrimas de amor Que claman al cielo Tu fe en la tierra se cargó Desde desierto florecerá Desde desierto florecerá La belleza del jardín Que dentro tuyo está fortalecerá Y lo que Dios espera de ti Voy a florecer Voy a florecer No puedo creer No puedo creer No pudo haber quedado más hermoso el jardín ¿Y vos? ¿Te viste? Sí, también Florecí Sí, floreciste y diste fruto ¿Viste? ¿Viste que no tenías que tener miedo? En la vida van a venir tormentas Pero vos abrazate a la fe Que vas a ver, vas a ver que lo oscuro se ilumina Que la vida renace, florece Es que la fe Es como una semilla Ella te lleva a la luz Y te muestra todo lo que puede ser Vení Tienes la fuerza en tu ser La semilla de nacer Si pones la mirada En quien debes ser Y aunque venga dificultad Sabes que Dios siempre estará para Hacerte crecer Tus raíces crecerán Serás fiel hasta el final Nada de creador te apartará Tú eres momento de despertar Tu pasado queda atrás Hoy vas a florecer Aflorecer Y así Al final de la historia de este jardín Todo cobró vida y tomó color Comenzando por una decisión de fe Creer que vas a florecer ¿Ves ya flor? Jardinera Este jardín es una fiesta ¡A florecer! ¡Bienvenidos al Coingles ¡Bienvenidos al Coingles! A florecer Que es mi madera en tu ser Echate como el sol Mujer con tu edas a vencer A florecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Ayer tomé un labio sin papel Para dibujar lo que Dios en ti va a ser Como una flor cada pétalo forma dulce Mujer llena de virtudes acorzada Que es valiente, que no teme a lo que viene Siempre avanza para enfrente Hoy vas a florecer Porque Dios posee un gran potencial en ti Y esa semilla se va a abrir De ti saldrá un gran mil para bendecir Aflorecer Que es mi madera en tu ser Llante como el sol Mujer con pruebas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Porque Dios posee un gran potencial en ti Y esa semilla se va a abrir De ti saldrá un gran mil para bendecir Aflorecer Que es mi madera en tu ser Llante como el sol Mujer con pruebas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Aflorecer Aflorecer Que es mi madera en tu ser Llante como el sol Mujer con pruebas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Aflorecer Que es mi madera en tu ser Que es mi madera en tu ser Brillante como el sol Mujer con fe Vas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Aflorecer Que suene fuerte ese aplauso Que belleza Que belleza ¿No es hermoso todo esto? Pelliz que sé Pelliz que es lindo Pero es verdad Estamos en un ambiente único Hermoso Y la verdad que me encantó esto Aflorecer Uy nos vamos a dormir esta noche Aflorecer A ver como suena A ver como es A ver a ver si bailan ahí también Ahí va, ahí va ¡Qué lindo! Brillante como el sol Tú me condenas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Ayer tomé un labio Para dibujar lo que Dios en ti va a ser Como una flor cada peta la forma dulce Mujer llena de virtudes acorzada Que es valiente Que no teme a lo que viene Siempre avanza para el frente Aflorecer Porque Dios posee un gran potencial en ti Y esas semillas se va a abrir De ti saldrá un jardín para bendecir Aflorecer Que es primavera en tu ser Brillante como el sol Mujer con pruebas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Esta creó virtuosa llena de vida y de poder Porque Dios posee un gran potencial en ti Y esas semillas se va a abrir De ti saldrá un jardín para bendecir Aflorecer Que es primavera en tu ser Brillante como el sol Mujer con pruebas a vencer Aflorecer Que el mundo en ti lo pueda ver Que es la creó virtuosa llena de vida y de poder Aflorecer Que es primavera en tu ser Que es primavera en tu ser Brillante como el sol Mujer con pruebas a vencer reach Me dice Que es primavera en tu ser Brillante como el sol Mujer con fe vas a vencer A florecer Que el mundo en fin lo pueda ver Mirá acá, mirá acá, mirá acá Ya la saben, eh Es fácil, mirá, mirá A florecer Es fácil el paso Es fácil Yo acá lo sacaron ya ¿Cómo era? No, 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 a florecer, poneme Es fácil, a ver si lo hacen A florecer Que es primavera en tu ser Brillante como el sol Mujer con fe vas a vencer A florecer Que el mundo en fin lo pueda ver Está entre objetos A llenar de vida y de poder A florecer Muy bien Qué lindo Un aplauso para todos Muy bueno Muy bueno Qué lindo Un trabajo